Advertencia. Elabore su propio plan, que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Elabore su propio plan, que modifique condiciones no saludables dentro de su salud. Que es tan importante para que podamos tener crecimiento espiritual, personal y mucho mejor tener armonía en nuestro hogar. Mucho más conexión, estar más disponibles para estar a practicar las leyes de Dios que es el amor. Entonces, hoy vamos a tener un tema grandemente importante, porque es para, la verdad para mí, este es lo más importante. Vamos a hablar de cómo podemos librarnos de la culpa del sentimiento del pecado en nosotros. Pero antes de más nada, vamos a hacer una oración invitando al Espíritu Santo en este momento. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tener esta oportunidad de estar conectados en un mensaje tan importante. Señor, invitamos al Espíritu Santo para que ahora sean las palabras que se desarrollen en este programa. Para que sean nosotros iluminados con la luz eterna, para que podamos estar listos, Señor, para el gran día de su venida. Para que podamos estar, Señor, libres del pecado, de la culpa, de la mancha que nos carga, que estamos cargando diariamente en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Que esto pueda ser limpiado con la sangre de Cristo. Sea con nosotros ahora en estas horas que siguen. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien, queridos. Aquí estamos siempre a hablar de los frutos de espíritu. Esto es para nosotros la ley que Dios no tanto nos predica, nos enseña. Tenemos que cosechar frutos como amor, dignidad, paz, macedumbre, gozo. Y tener también la fe en Dios. Y todo esto con mucha templanza. Entonces, este mensaje es completo. ¿Dónde podemos encontrar sanidad? ¿Dónde podemos encontrar salud mental? Estar cada vez más gozosos, felices. No importa qué está pasando. Y ahí estar más y más contentos, conectados con Dios. Y mirar qué es que Dios tiene a nos decir diariamente. Para que podamos tener más y más conocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Pues muy bien, vamos a hablar de la culpa. Estamos hablando de la autoestima. En los peligros de la autoestima en nuestra vida. Espiritual, mental, física. Hoy vamos a hablar de la culpa, que es muy semejante a la autoestima, de la baja autoestima. Y cómo esto es una trampa de Satanás para aislarnos de la conexión con Dios. Y voy a explicar paso a paso cómo la culpa es dañosa para la conexión con Dios y los hombres. Y nuestros compañeros, en nuestro prójimo. Entonces, vamos a buscar libertarnos de esta culpa que cargamos muchas veces todos los días. Culpas que muchas veces no es nosotros que causamos el problema. Pero estamos a cargar este peso que es la culpa. Y muchas veces no podemos proseguir. Estamos cargados, estamos pesados. Y es difícil de proseguir en la misión, en la meta, en el propósito que Dios ha ponido en nuestra vida. Entonces, queridos, hoy yo necesito la presencia del Espíritu por este tema. Es sumamente importante. Vamos entonces a empezar a leer el verso, el texto de arranque que se encuentra en 1 Juan 1, 9. Aquí está. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, ¿qué es el pecado? Entonces, antes de hablar del pecado, perdón, antes de hablar de la culpa, tenemos que hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? Nosotros sabemos que el pecado es infracción de la ley de Dios. Es como cometer un error. Es estar lejos de lo que Dios nos pide. El pecado hay una consecuencia. Dos consecuencias inmediatas. Nosotros teníamos una conexión directa con Dios cuando estábamos en Edén. Y con el pecado ahora estamos a distanciarnos de Dios. Adonineva tenía esta conexión directa, cara a cara con Dios. Pero con el pecado estamos más y más lejos de Dios. Y más y más lejos de nuestro semejante. Y esto es la consecuencia del pecado. Entonces, para que quedemos cerca de Cristo, para que quedemos cerca de Dios, es cerca de nuestro semejante, porque esto es el mandamiento mayor. Esto viene, emana todas las otras cosas. El amor es la raíz de todo. Entonces, si estamos desconectados, es donde vamos a entonces tener ainda más pecado, más sufrimiento, más destrucción, más enfermedades. Cuando estamos más y más arraigados al pecado. Entonces, ¿por qué estamos desconectados de Dios? Pero entonces, ¿por qué, qué Dios nos hace? ¿Cuál sería el remedio? ¿Cuál sería la cura? ¿Cómo podemos librarnos del pecado? A través de la culpa. Culpa es un síntoma. Algo que es como nosotros, si no tomamos agua, vamos a tener síntomas de dolor de cabeza. Si nosotros comemos demasiado, vamos a tener síntomas de estómago. Tenemos dolor de estómago. Pues algo está mal. Ay, pues no, voy a evitar hacer esto en la próxima vez. Entonces, la culpa es como una ferramenta que Dios usa para que podamos libertarnos del pecado. Entonces, es algo muy importante en nuestra vida. Es la única manera que nosotros se quedamos conocedores de las manchas. El pecado es una mancha. Cuando nacemos somos limpios, somos puros. No hay maldad. Pero después que nosotros empezamos a hacer malas decisiones, y comenzamos a tener un carácter muy duro, muy fuerte, muy destruidor, entonces ahí vamos a tener manchas. Es como una lepra. Cuando nosotros estamos a pecar, estamos llenos de manchas. Y ahí vamos a tener dolor, el dolor de la culpa. Y lo que pasa, queridos, es que la culpa es muy importante para que podamos sanar, tener este conocimiento del pecado en nosotros. Esto es la culpa. Pero lo que hace Satanás, por más de ser buena la culpa, se torna una cosa muy permanente, muy mal. Y ahí va a dañar, aún más, la conexión que tenemos con Dios, el semejante, a través de la culpa. Cuando la culpa no es usada de manera adecuada, entonces hay aún más un aislamiento. Nos sentimos indignos, desvalorizados, nos sentimos incapaces de ser amados. Nosotros enraizamos en las pérdidas. Y ahí nos quedamos. Entonces la culpa usada inadecuadamente va, es como fijarnos el pecado. Estamos que vivimos el pecado en nuestra vida diariamente. No estamos así libiertos del pecado. Entonces la culpa, como desfavorece la conexión con Dios, cuando ella tiene una perspectiva diferente. Todo depende de la perspectiva. Cuando nosotros utilizamos la culpa como un proceso, vamos a suponer que tengo un temperamento muy fuerte, muy rudo. Cuando estoy enojada o cuando estoy frustrada, entonces tengo la tendencia de gritar, criticar, rechazar. Entonces me viene la culpa inmediatamente. Es algo inmediato. Dios no va a hacer con que sentirnos bien para no tener este problema con la dolor. No, el dolor es bueno, es necesaria. No es buena, es necesaria. Y para que hay un proceso de cambio, para quitar estas manchas, es de tornar limpio, es de tornar sin manchas. Así como dice Apocalipsis de los 144 mil, no ha encontrado manchas. Entonces, para que nosotros limpiémonos, necesitamos de la culpa, el sentimiento mal, para que arreglemos. Entonces, pero cuando nosotros no utilizamos de la culpa correctamente, vamos a estar, es como congelar la culpa entre nosotros, congelar el pecado. Y nosotros no vamos a perdonarnos o perdonar a otros. Esto va a hacer parte de una desconexión ainda muy más grande. Esto hace Satanás para que no conectemos con Dios, no conectemos completamente, no solamente con Dios, pero también con nuestro semejante. Entonces, mira la culpa como algo final. Pues ahora ya estoy, ya no tengo solución, ya no tengo más la misericordia de Dios. Yo soy pecador para el resto de mi vida. Yo soy indigno de cualquier cosa. Yo no tengo valor. Y el ser humano tiene la tendencia de pensar que esto es final, que esto es todo, que no va a tener solución, que no tiene esperanza. Esto es problema de nosotros. Es que nosotros miramos como esto es parte de nosotros. Es que ahora hay esta cicatriz que nunca va a mirar diferente. Es como tener esta herida que nunca va a sanar. Pero, queridos, la perspectiva de Dios con la culpa no es que agarramos en esto. Sí que nos muestra un proceso de cambio para que ahora seamos limpios, puros, dignos. Muchas personas, ahora porque han pecado, nunca tienen la dignidad de hacer una predicación, de hacer un ministerio, de estar a tener servicio a Dios. ¿Por qué? Se sienten sucios por el pecado. Esto nunca se quita. O sea, son personas que pensan que una vez pecó, para siempre pecaron. No se libran de la culpa. Porque la culpa no es para que nosotros culpemos a nosotros mismos, como castigamos a nosotros para el resto de nuestra vida. No. La culpa sirve para tomar conocimiento, conciencia. Esto tiene que arreglar. No está bien, está a danificar, está a enfermar. Arregle. Esto es necesario. ¿Y por qué muchas veces, queridos, no estamos a arreglar? Porque tenemos orgullo. La estima se queda herida. Y como queremos mirar bien, entonces, cuando nosotros miramos mal para el pecado, entonces, quedamos depresivos, que no queremos más vivir. Y muchas veces, el resultado del pecado causa separación, que uno se siente solo. Es tan enojón, tan crítico. Yo tengo un cliente, queridos, que ya yo miré que la cosa no era poca. Él me dijo que tenía perdido su trabajo. Muy inteligente. Un ingeniero civil. Muy, muy raro el conocimiento que tenía él. Él tenía mucho suceso en la área profesional, cuando se decía, en el respecto técnico. Pero empezó a tener problemas con los trabajadores, con el liderazgo, con sus jefes, hasta que fue demitido, hasta que los dejaron ir. Y ahora estaba en la casa desválido, hasta que no se podía dar bien con su esposa, con sus hijos. Una persona sola. Y una persona que cada vez estaba peor en su enojo. Él me llamó, después de la primera cita, me llamó diciendo que estaba muy enojado porque le cobraron un dólar en la transacción financiera. Y que después de esto, nunca más iría a regresar a las terapias, porque este un dólar fue para él muy importante. Entonces, yo he mirado que muchas personas no miran un problema en sí mismo. Están siempre mirando qué está pasando, y hacen las cosas, y crían problemas. Pero no están a mirar la... No pueden mirar el problema en sí mismo. Y empiezan a estar cada vez más enraizado en su debilidad, en su pecado. Pero no quieren mirar a sí mismo que hay problemas, porque esto duele. Duele mi ego, duele mi... Pues me voy a mirar feo. Ya la gente me mira feo. Todos saben que tengo problemas de enojo. Pero si yo miro que yo estoy mal, entonces ahí sí voy a quedar tan depresivo que ya no voy a poder vivir. Pues solamente a través de la vulnerabilidad, estar vulnerables. ¿Qué es estar vulnerables? Es de mirar las debilidades, aceptarlas, y como entender, como aceptar, y mismo estar a confesar. Pues yo tengo este problema. Me perdona. Y delante de Dios, entonces buscar esta solución. Ya sabemos que podemos ser limpios del pasado, de todo lo que hicimos. Y ahora, como vamos de aquí adelante, Dios también nos capacita. Es solamente a través del poder de Dios que podemos vencer, queridos. No es cualquier palabra que dice un consejero. No es de las pastillas que estamos a tomar de los doctores. No es de la reforma solamente de la salud que vamos a cambiar. También que hay en la salud mental. Todo depende del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cuán conectados estamos de Dios? Pues mira, si estamos tan lejos de Dios, ¿cómo vamos a poder recibir este poder para cambiarnos? Por eso que es tan importante que nosotros arreglemos estos problemas que hay en nuestra vida. Limpiemos del pecado a través de la culpa. Aceptemos el reproche, la amonestación. Entonces, es muy importante que usemos la culpa para que entonces salimos de esto. Tengo una experiencia también de una querida cliente que siempre está a sentir la culpa por su comportamiento. Y tuve un problema muy severo con su novio. Y la verdad me vino con mucha tristeza porque ahora reconoció su comportamiento. Y a veces no sabía cómo ahora conectarse con él. Se sentía indigna de amor. Se sentía desconectada, como si él no neces... Como él no debería mirarla con amor. Ella misma sentía que yo no merezco a él. Él no debe de me amar. Ya ella estaba decidiendo esto por él. Pues, sabiendo que esta culpa, que se llamamos los pobres de espíritu, al reconocer, es cuando estamos liberando. Porque ahí reconocemos y ahí vamos a cambiarnos, a polirnos, a arreglarnos. Y ahí vamos a ver que esto es un proceso de mejora, de aprimoramiento. Entonces, queridos, la importancia de nosotros mirar la culpa de manera correcta. Vamos a leer entonces por qué la culpa ayuda mucho de nosotros. Vamos a mirar si lo que estoy diciendo es correcto. Aquí podemos mirar en Mente Karate Personalidad, tomo 2, página 470, parágrafo 2, se dice, La crisis a menudo indica una fuente de fortaleza. Dios a menudo conduce a los hombres a una crisis para mostrarles cuáles son las debilidades y para señalarles la fuente de la fortaleza. Mira qué lindo esta promesa. Si oran y velan en oración y luchan con valentía, sus puntos débiles se convertirán en puntos fuertes. La experiencia de Jacob tiene varias lecciones valiosas para nosotros. Dios les enseñó que con su propia fuerza nunca lograría la victoria. La fuerza personal que pensamos que tenemos, que somos mejores. Y que tenía que luchar con Dios para alcanzar fuerza de lo alto. Y aquí dice, queridos, que con Dios tenemos la fortaleza. No es a través del consejero, del consejo que cualquier consejero puede darte. A veces sí necesitamos los consejeros porque Dios nos ha hecho para conectarnos, para ayudarnos a tener soporte uno de otro, a juntos estar, crecer con conocimiento de Dios. Entonces el consejero está para sentirse que no está solo, que puede luchar con esto con alguien. Estamos indo juntos para una mejora. Ayuda con la dolor que a veces tenemos por la culpa. Pero el arreglo, el arreglo, el sanamiento, toda la corrección se hace a través de Dios. Él conoce a nosotros personalmente. El consejero no conoce a cada uno individualmente. Tenemos teorías, tenemos muchas maneras de pensar que a veces son diferentes. Una como completa la otra. Pero cada persona es una persona. Yo ya tengo el conocimiento de esto. No podemos aplicar la misma teoría para todas. Hay que tener sabiduría. Y sabiduría solamente viene de Dios. Solamente Dios puede revelarnos la verdad al respecto de cada uno de nosotros. Y la verdad, querido, a veces viene por la culpa a este sentimiento, este síntoma que es doloroso. Pero causa esta limpieza en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro carácter. Entonces la importancia de que nosotros entreguemos nuestra debilidad a Dios. Porque Él va a tornar esto en fortalezas. Porque a veces, querido, es donde más puede Cristo actuar. Es cuando nosotros estamos vulnerables a saber que nosotros no somos fuertes. No somos todos poderosos. Y ahí vamos a estar conectados con la fuente. También aquí podemos decir, queridos, que no todos los pecados son los mismos. También encontramos los libros de Elena de Guay, El Camino a Cristo. Y también Mente, Karate, Personalidad 2, página 468. Entonces empieza de esta manera. No todos los pecados son de la misma magnitud. Vamos a aprender esto. No todos los pecados son igual. Magnitud delante de Dios. A diferencia de pecado, es a su juicio. Como la ley a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolos a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño en la vista de Dios. Ah, pues ahora está a pensar que Dios juzga de una manera diferente. Sí, yo creo que sí. Pero Dios mira pecado como pecado. Y no hay como nosotros ahora excusarnos. Ah, pues este pecado no es tan importante. Aquí se dice que ningún pecado es pequeño en la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial, es imperfecto. Entonces, como juzga el hombre, como culpa el hombre, como lo rechazan, no es de la manera como hace Dios. La culpa de Dios no es para que nosotros ahora nos danifiquen. Pero al contrario, es para nos edificar. Nosotros estamos acostumbrados con la culpa de los hombres. Entonces, esto es problemático, hermanos. Tenemos que librarnos de la culpa de los hombres. Porque muchos de los hombres culpan de una manera terrible. Y no desgarran. Él es culpa de todo, que a veces ni siquiera es pecado. A veces es preferencias. Yo prefiero esto de una manera más, yo prefiero que me vestir de esta manera. Ahora, todos dicen, esto es pecado. Usted no puede tener este color, tiene que ser este otro color. Me gusta mi pelo de esta manera. No, esto es pecado. Entonces, ahora hacemos pecado de cosas que no son pecados. Cargamos culpas que no es de Dios. Es la culpa, querido. Nos distancia de Dios. ¿Esto qué quiere Satanás? Distanciarnos, sentir indignos que Dios no va a nos valorar. Que no somos, que desmerecemos el cielo. Y ahí ponemos culpas y a veces somos culpables del pasado. Yo he recibido, queridos, personas que mataron a alguien. Yo tengo un cliente que se quedó por 20 años en la calle. En la cárcel, perdón. La verdad, todo un poco de receo. Pero pensé que muchas veces, hasta yo, que soy una terapista, a veces tengo una culpa por cosas que pasaron en el pasado. Y hasta hoy yo miro, como yo estoy a mirarlo de una manera muy negativa. Pues, voy a decir que este cliente es lo más comprometido. Él es muy vulnerable. Está siempre a decirle las cosas que sí están a pasar. No es que ahora tiene miedo, quiero demostrar de una manera diferente porque causó una muerte a alguien. Y fue algo de, no es que ahora está a matar porque está como, fue un accidente, ¿no? Esto fue algo proposital. Pero esto es pasado. Él es cristiano, ya lo dejó el camino. Y nosotros, y puedo decir que me sentí tan confortable con este hombre al final, por tener la oportunidad de conocerlo quién es. Y voy a decir que hasta él es, la verdad, mi último cliente. Donde estoy sola después a la noche que tengo que ir a mi carro. Y yo no tengo miedo. Porque sé que cuando Dios perdona, él limpia. No hay marcas. No hay nada que se quedó. Pero este muchacho aprendió de Dios. Estaba a leer en la cárcel. Se reconoció a Dios en su vida. Se limpió de este mal. Mira qué bonita historia. Pero hay muchos que hasta ahora están a criticarlo. Están a rechazarlo. Esto es de Satanás. Porque quieren que este hombre se desconecte de la gente. Satanás quiere que hay un permanente pecado en la vida de este hombre. Que sienta como el pecado nunca ha salido de él. Esto si quiere Satanás. Esto quiere hacer la gente. Entonces, aquí está muy claro. Que Dios, el servicio de los hombres es parcial e imperfecto. Por eso, ¿cómo no debemos juzgar? Porque nuestro juzgamiento es parcial e imperfecto. Pero Dios ve todas las cosas como realmente son. Ahora, mira. Esto es importante que sabemos. Por eso que tenemos que tener la culpa. Porque a veces el pecado es muy aparente. Muy evidente. Podemos mirar con nuestros ojos. Pero hay pecados que no es tan aparente. Estos están iguales a los borrachos. Mira aquí. El borracho es detestado. Y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo. Mientras el orgullo, el egoísmo, la codicia, pasa muchas veces sin condenarse. A los ojos de los hombres. Pero Dios, mira el corazón. Queridos, lo que más me impresiona. Esas veces nosotros ponemos la apariencia en primer lugar. Así como hicieron los judíos. Toda esa apariencia. Quiero mirarme bien. Con esto voy a cantar. Quiero cantar sin error. Para la gente me admirar. Porque estamos haciendo en la televisión. Y todos tienen que mirar. Pero el ministerio de Dios mira el corazón. No mira lo que mira el hombre de afuera. Las apariencias. Esto como terapista me duele cuando la gente causa daño por causa de las apariencias. Porque uno no está a mirar adecuadamente. Porque muchas veces es un, es un homeless. Yo no sé cómo se dice, pero es un pobrecito que no tiene su hogar. Y ahí miramos que tenemos miedo. Nosotros no estamos preparados para tener un ministerio de tener los acohólatras dentro de nuestra iglesia. Muchos quieren rechazar. Ay, ¿qué van a hacer aquí? ¿Van a robar? ¿Por qué nosotros no miramos el corazón de la gente? A veces hay mucha más sinceridad en el corazón de un borracho que todavía no aprendió a conectarse con las personas positivas. De dónde es lo que necesita para un sanamiento. Yo como terapista sé que no hay sanamiento si no hay conexión. No podemos librarnos del pecado si estamos solos. Estamos en una agonía perpetua. Si nosotros tenemos uno que nos carga, como hay muchos casos, nosotros dependemos de Dios. Y también Dios nos ha enviado personas para que salimos del pozo. A veces el pozo es tan profundo que no podemos salir solitos. Necesitamos de ayuda. ¿Y dónde están los ayudadores? Están con su apariencia impecable, haciendo la voluntad de Dios. Y dando las ofrendas, haciendo cánticos y predicando. Pero a veces su corazón no está involucrado en servicio, en amor, en comprensión, en perdón. Queridos, estos pecados son los peores. Los judíos se consideraban los más dignos porque tenían todos la ley de Dios. Guardaban el sábado. Estaban como, se portaban como eran el pueblo de Dios. Pero su corazón lleno de orgullo y apariencias. Esto es algo de Satanás para estarnos separados. Y fueron ellos que quitaron la vida de Jesús. Pues nunca fueron capaces de mirar la culpa o su pecado. Nunca aceptaron, nunca evitaron la culpa en su corazón. Simplemente la rechazaron porque no querían dejar de ser una persona influente. O no querían dejar de tener cargos. Y todavía nunca arreglaron. Nunca, muchas veces sentían, percibían y se enojaban. Porque miraban, mirando la perfección de Jesús, miraban su imperfección, pero no querían reconocer. Entonces, ponieron la imperfección en Jesús, ocupando a Jesús de blasfemar hasta que lo mataron. Entonces, el pecado cuando no reconocido es mayor y mayor cada vez. Entonces, de orgullosos ahora están como homicidas. Y así podrán ser nosotros, queridos, de danificar que sean niños, que sean grandes. Porque somos incapaces de mirar lo pecado que a veces hay en nosotros. El orgullo de las apariencias, de cómo miran las cosas. A veces, queridos, yo tengo conocimiento que muchos drogadictos y los alcohólatras son personas sufridoras. Y muchos de ellos también no saben cómo mejorar. Pero son personas que son capaces, son, si ellos tienen ayuda, sí, son personas que pueden ayudar a Dios. Yo he mirado muchos obreros bíblicos que salieron de las obras, que son poderosísimos. Que hay un mensaje aún más valoroso, más poderoso. Porque hoy conocen la gracia de Dios en su vida y no pueden parar de predicar. Entonces, seguimos adelante. Aquí se dice, continuemos con el texto. Aquí se dice, sin embargo, estos son los pecados que ofenden. Como estábamos hablando anteriormente, el orgullo, el egoísmo y la codicia son los pecados que ofenden especialmente a Dios. Porque son contrarios de la benevolencia de su carácter. A este amor desinteresado que es la atmósfera misma del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Aquí estamos hablando no de los tibios, estamos hablando de los que están fríos o que están muy calientes. Se hace tan evidente su pecado que son muy más fáciles de cambiarse. Aquí se dice, el que cae en alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse, siente el conocimiento de su pecado y sentir pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Queridos, estamos hablando de algo muy aclarado. Pero ahí se dice, el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y su infinita bendición que Él vino a derramar. Entonces, mira, el culpa es importante en nuestra vida. Es tan crucial avergonzarse, avergonzarse, sentir la vulnerabilidad. Yo no soy perfecto, yo tengo esta mancha. A veces la mancha está en todo el cuerpo. Está bien, queridos. Lo que es importante es conocerse, aceptar estas manchas, porque solamente de ahí podemos entrar en este proceso de sanación, de arreglo, de limpieza. Mira, vamos a mirar otra manera de mirar. Ahora, de una manera más, la culpa es importante, pero también la culpa, cuando nosotros estamos arraigadas y no queremos, miramos la culpa como algo final, como ya no sirvo para nada, ya soy sucio, no voy a arreglarme, esto es final. Entonces, ahí es otro problema que va a causar, mira, la culpa es causa de muchas enfermedades. Vamos a hablar del paralicto. Él encontró a yo en Cristo curación, tanto para el alma como el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hoy, hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física que, como el paralítico, están allanando el mensaje. Tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, como su intranquilidad y deseos no satisfechos en fundamento de sus enfermedades, no puede hallar alivio hasta que vengo al médico de alma. La paz que solo puede dar Dios impartiría vigor en la mente salud al cuerpo. Creo, queridos, que el paralítico sentía una culpa por esta condición que él tenía, esta paralicía. Y nosotros tenemos paralicía espiritual, paralicía de relacionamiento, paralizámonos. Estamos muy aislados, tenemos soledad, porque sentimos el pecado en nuestro ser, porque sentimos que somos muy malos. Pero Dios dice, no, 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 esto es un proceso para que tú ahora arregle esto. Mi poder basta. Seguimos adelante. Debido a que estamos llenos de orgullo, pecaminoso, nos avergonzamos de nuestros fracasos y debilidades. Y haremos todo posible para ocultarlos de los demás. Entonces, estamos llenos, estamos desconectados. Esto va totalmente al contrario del plano de Dios. Dios quiere que amemos, juntemos, congreguemos, estemos de armonía. Entonces, la ley mayor es amor, es conexión, es mansedumbre, es benignidad. Y estamos totalmente al contrario de esto. Esto significa que la vergüenza alimentada por orgullo puede ejercer un gran poder sobre nosotros. Controla partes importantes de nuestra vida y consome energía y tiempos preciosos para evitar la exposición. Al igual de las mujeres en el pozo, al rey David y la mujer con hemorragia, nuestra vergüenza nos alienta a escondermos en lugares equivocados, que sea, a veces no escondemos en el cojón, a veces escondemos en la casa, lejos de la gente. Estamos avergonzados, estamos, que ahora salimos de una relación, ¿por qué? Nos sentimos dignos. Aquí continuemos. Nos escondemos en nuestro hogar o lejos de nuestros hogares. Nos escondemos en nuestras habilitaciones, en nuestras oficinas. Nos escondemos en las tareas domésticas, en los trabajos de jardinería. A muchos que son, como se dice, los americanos, orcaholics. Trabajo demasiado, son viciados en trabajo. ¿Por qué? Es una manera de ahora no sentir, no estar a mirar lo que estamos haciendo de equivoco. Y la colocación de garaje. Nos escondemos detrás de las computadoras, teléfonos, periódicos, revistas. Nos escondemos detrás de articulares, Netflix. Esto es un tema que agarré de un libro. Nos escondemos detrás de una fajada de moda, fachadas educativas, fachadas profesionales, Facebook y las fachadas del público. Estamos escondiéndonos de nuestra, estamos avergonzados. Y ahí estamos a desconectarnos, lejos de lo que Dios quiere de nosotros, de cómo podemos causar impacto, influenciar, hacer nuestra misión. Y ahí vamos a estar completamente viciados en esta otra manera de, estamos a habituarnos a estar lejos de la gente. Y ahí vamos a desarrollar un tercer problema, que todavía nunca, vamos a estar más y más lejos de la solución, de cómo quitar esta culpa. No escondemos el arretreo de la dilación. Nos escondemos de mentiras, de conversaciones divertidas. Nos escondemos detrás de los que da el humor. Nos escondemos detrás de la valentía y de la timidez. Nos escondemos en la extroversión y la introversión. Verá, tenemos vuestras propias visitas al mediodía, nuestros encubrimientos de pecado y nuestros toques anónimos. El orgullo nos mueve a usar todo lo que podemos para ocultar la vergüenza. El orgullo siempre es la raíz de todos los males. Y ahora el orgullo es quien nos enraiza en nuestra culpa, causando vergüenza y desconexión. Estamos a escondernos. Mira cómo Satanás pone una trampa para que podamos estar lejos de Cristo, de Dios y de nuestro semejante, con cosas atrayentes que hasta se mira exitoso, como el trabajo, como de cómo estamos ahí a impresionar a los otros. Estamos a impresionar para no estar conectados con nuestros sentimientos de culpa, de donde podemos aprender, crecer y limpiarnos. Ahora vamos a leer qué Dios planea en nuestra vida. Cómo Dios puede arreglar esto. Cómo puede Él quitar toda esta basura de nuestra vida. Mira, se encuentra en 2 Corintios 12, 9. Se dice así, Y me ha dicho, Bástame, mi gracia. ¿Para qué tú vas a buscar esto en otro lugar? Tú sabes que esto no va a arreglar. Tú puedes buscar cuánto tú quieres. Puedes buscar, como hablamos hasta en Facebook, en la tele, en los deportes, tú puedes sentir un poco mejor. Ah, pues ahora estoy teniendo éxito. La gente está a like, está a gustar lo que estoy haciendo. Ah, me siento un poco mejor. No, querido. Esto no va a arreglar. Esto va a poner un tampón, algo para encobrir la culpa, pero la culpa nunca va a hacer conectarte con Dios. Nunca va a poner, el pecado va a estar ahí. No vamos a solucionar. Este orgullo, este, 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 este egoísmo. Pues aquí se dice, Basta, bástate mi gracia. El, el poder de Cristo, todo que hizo por nosotros, a veces nosotros lo rechazamos, y buscamos en otro lado, de cómo arreglarlo, limpiarnos, el sangre de Cristo, basta. Y nosotros no sabemos, no estamos a creer, que el sangre de Cristo basta. Porque mi poder, mira, no es solamente en la sangre de Cristo, pero también, en lo poder, que viene, también en la misma, en el mismo momento. Él no solamente te limpia, pero Él también te ayuda a salir de este puesto, para que ahora, usted logre, en sus ideales, en sus misiones, no el ideal que Cristo tiene para ti. Él te va a capacitar, Él va a te enviar el Espíritu Santo. Y ahí se dice, mi poder se apresiona en su debilidad. Entonces, a veces pensamos, pues yo nunca voy a arreglar esto. Ya he buscado terapeutas, ya he buscado medicaciones, ya estoy haciendo esto para Dios. Pero querido, es que nosotros no confesamos nuestro pecado, no estamos en el pie de la cruz, y traer nuestra cruz a Cristo. No estamos a confiar en la gracia de Dios, y mismo el poder de Él, porque si no, estaríamos conectados completamente con Él. Y ahí encuentra la sanación completa. Y aquí se dice, queridos, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras son de Pablo, un pecador, era un judío, un fariseo, de los peores. Él tenía una influencia muy poderosa, sobre los judíos, sobre Sanedrín. Entonces, queridos, ahora, Pablo tenía un corazón duro, era rudo, era una persona hasta fría, no tenía amor. Todo era reglas, todo era de una manera muy crítica. Pablo era una persona dura. ¿Y tú sabes qué pasó con Pablo? Él vino, recibió la culpa. Él estaba cego, hasta Dios lo hizo cego, para que él pueda entender su ceguera espiritual, en la necesidad que él tenía del ser humano para, necesidad de Jesús, lo que él perseguía, para que ahora sea limpio. Y sabemos que después de su confesión, Pablo estaba limpio de pecado, y ahora servía a Dios con mucha osadía, con mucha, con fortaleza. Y aquí él mismo dice, que estas debilidades que tenía él, se convirtió en fortaleza, de una manera que la iglesia hoy existe, porque hubo continuación cuando Jesús murió. Pablo es una de las influencias que podemos tener. Escribió muchos libros, y levantó muchas iglesias, porque su fortaleza era completa, porque recibió el sanamiento de Dios. Sus debilidades ahora son fortalezas. ¿Sabes qué? Ahora, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia los versos de amor? Es de los más completos en los libros de Pablo. Ahora se convirtió en una persona que era motivada por amor. Queridos, nosotros ahora recibimos la amonestación de Cristo, libertemos de la culpa, y ahora ya esto no sirve para nada. Ahora no necesitamos de esto. Hay muchos queridos que, quiero decir algo, para los que sienten culpa del pecado que otro ha ponido en él. Cuando la persona, querido, muchos vienen para mí sintiendo una culpa muy fuerte, porque han sido molestados, o como se dice, estaban abusados sexualmente, por alguien en su casa, o un vecino, o un tío, o un familiar, una persona extraña, o una persona diferente. Pero, hay una culpa que a veces es diaria, están siempre pensando, pues, me siento indigno, me siento sucio, me siento mal. Queridos, ¿sabe por qué a veces tenemos esta culpa? Es porque no perdonamos la persona que lo nos hizo. Porque si somos capaces de perdonar, de no culpar a ninguno, dejar que Dios lo trabaje con esta persona individualmente, vamos a también sanar la culpa que hay en nosotros. A veces cumple, o hay necesidad que nosotros perdonemos, para que podemos también liberar nuestra culpa, de que el pecado de uno vino a ser mi pecado. Entonces, si perdonamos a otro, ahora limpiámonos también con este pecado, que todavía no es de nosotros. Entonces, a veces tenemos que aceptar, perdonar, no culpar a los otros, buscar a entender que también ellos tienen que tener su proceso. Y ahí vamos a tener muy más conexión. Tenemos mucho que hablar con esto, y nuestro tema se gana. Entonces, pensemos que culpa debe de tener un perdón, primeramente de Dios, para que también perdonamos a nosotros mismos. Es una matemática. Ahora vamos a leer más un verso muy bonito que dice, no debe ser difícil recordar que el Señor decía que usted deposite sus problemas, hiperplexidad a sus pies, y los deje ahí. Si tú fuiste abusado y ahora te sientes culpable, deposite esto en los pies de Jesús. Si tú ahora tienes esta culpa de lo que pasó en la semana pasada, lo que pasó años atrás, lo que pasó cuando era niño, ahora deje todo esto en los pies de Jesús, y déjelos ahí. Vaya diciendo, Señor, mis cargas son demasiado pesadas. ¿Quieres llevarla en mi lugar? Y Él le contestará, yo las llevaré, con misericordia eterna tendré compasión de ti, llevaré tus pecados, y te daré paz. No sigas menosprezándote porque te he comprado con mi sangre, tú eres mío, fortalece tu voluntad debilidada. Yo quitaré remordimiento por el pecado. ¿Qué es remordimiento por el pecado? Es culpa, que tú cargas este sentimiento malo, el síntoma de que, pues, esto me quedo que no puedo desarraigar. Queridos, deje los pies de Jesús, porque aquí ya le contestó, las llevaré, las llevaré, es una promesa. Ahora acéptalo, y cree que Él sí puede limpiar, y ahora tú puedes tener paz. Aquí se dice, llevaré sus pecados, y te daré paz. Ay, pues, el hermano me dice que estoy a pecar, el hermano dice que no puedo predicar, el otro me dice que soy inmundo, que soy malo. Pues, cada uno, queridos, tiene su conciencia con Dios. Y si tú ya fue limpio, pero el pecado ya no sigue pecando, ahora es una persona que cae mansedumble, que ahora ya busca hacer lo correcto, ahora ya no hace idolatría, no hace adulterio, ahora ya está lejos de esto, ya no tiene pornografía, ya no está a tomar. ¿Por qué ahora? Tú tienes que escuchar a la gente, escucha las promesas de Dios, yo la levé, tenga paz, déjelo ahí. Yo estoy, yo estoy a mirar tu corazón, yo sé de tu camino. Él ninguno va a entender, porque es parcial, es parcial, es imperfecto. No podemos escuchar la gente, a no ser si estamos en problemas, en pecado. Pero si tú sabes de su pecado, hay confesado, y tú recibió el sangre de Cristo, hay limpiado, ahora es el momento de estar en paz con Cristo, y seguirlo. como dijo Jesús a María Magdalena, no peques más, y avances su camino, abandona su vida. Es ella Cristo. Entonces, esto es el camino que podemos para seguir limpios de la culpa. Perdonamos nuestros dudadores, porque todavía no queremos que sientan la culpa, pero a veces, deje que Dios lo trabaje. A veces sí tenemos que hablar, y la gente a veces tiene que escuchar, porque es ahí que vamos, a veces es cómo Dios está a hablar a nosotros, para que quitamos el orgullo, para que entonces recibimos sanamiento. Escuchamos, tenemos el oído abierto, pero más que todo, querido, saber que Dios es poder, Dios es sanamiento. Él tiene todo lo que necesitamos para reavaliar, revitalizar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Dios nos limpia, nos hace sano, y hace feliz con la paz de Dios. Por favor, queridos, siempre que tenemos esta duda, meditemos en la palabra de Dios, meditemos en el trabajo que Cristo nos hizo, porque nosotros no es de una vez, que vamos a solucionar toda nuestra culpa, es diario, porque Satanás siempre va a estar a culparnos, va a estar siempre queriendo que callamos, nos atrapamos, que sea por el pecado, o por la culpa, o por orgullo. Pero si nosotros estamos firmados, meditando en las promesas de Dios, con firmeza, con seguridad, con fe, nosotros no vamos a caer en esta trampa, y vamos a estar siendo más y más revestidos por la gracia de Dios. Y ahí vamos a poder decir como Pablo dice, pues en mis debilidades habita la fortaleza de Dios en mí, y ahora en todo puedo sentir la bendición de Dios. Seguimos con esta promesa, querido hermano, es mi deseo para ti en este día y para siempre. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje, por estas promesas de que sabemos que tú nos limpias, tú nos quitas la culpa del pecado, también no solamente quitas el pecado, pero el remordimiento, que es la culpa, que nos atrapa a cada vez más estar lejos de ti, de nuestros seres humanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, que nos aparta, nos hace pecar en lo mandamiento mayor, que es amar, estar compartir estas bendiciones, estar en unión, comunión, porque sabemos que no es solo los que vamos a ir al cielo, es una iglesia, es un pueblo, es personas que están unidas en amor, en conocimiento verdadero, de que es Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar, a reconocer, es Señor, a librarnos de esta culpa, de este pecado, todo esto Señor, te pedimos por Jesús, este que es todopoderoso, para quitarnos de todo, que hay en nosotros, toda la mancha, en nombre de Cristo, Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video